¡Bienvenidas a mi canal! Bien acompañada de un amigo y de mi novia que me van a hacer unas preguntitas como ves en el título que es 100 preguntas en 5 minutos y a decirlo consigo Bueno, empecemos ¿Cómo te llamas? Naceré ¿De dónde eres? De la redondela ¿Eres bilingüe? No ¿Estatura? 1,62 ¿Edad? 21 ¿Darías la vida por tu madre? Sí ¿Eres virgen? No ¿Ha pasado Tupac? No ¿Quieres novio? Sí ¿Te gusta viajar? Sí ¿Qué quieres tuya? Educación infantil Acércate, Charlie, que el Noso te escucha ¿Has sido infiel a tu pareja? No ¿Y alguna otra vez? No ¿Eres lesbiana? No ¿Dónde te gustaría vivir en un futuro? Eh, una capita ¿Quieres tener un hijo? Sí ¿Con qué edad te quiere casar? Eh, 22 ¿Qué sientes cuando te comentan tu vídeo o foto? Pues mucha felicidad, si es bueno y un poquito tristeza, si es mal ¿Ha estado embarazada alguna vez? No Dale, dale ¿A favor o en contra o en contra de la voz? En contra ¿Te han tirado un pedo delante de alguien y has dicho que no has sido tú? ¿No? ¿Alguna vez? ¿Él es feliz? Sí ¿Ha pensado dejar de hacer video alguna vez? No Bueno, sí, alguna vez sí Pero me hago viola ¿Ha pensado en dejar a tu novio alguna vez? No, bueno, cuando me empado, sí, pero a los cinco segundos ya no Muy bien Rápido, rápido, vea, Kari, ahora tú Venga, rápido ¿Te gustaría hacer famosa? Sí ¿Has tenido más de dos novios a la vez? No ¿Tienes hermanos? No ¿Odias a alguien? No ¿Vas a hacer el round tour? Sí ¿Te gustaría conocer a los dos de mil trescientos y pico de personas que te siguen en Instagram? Sí, a todos, a todos ¿Tu primer beso? A los catorce años ¿Has sido infiel? No ¿Qué harías si el uvo te engaña? Pues lo mato ¿Ha tenido dos novios a la vez? Nunca ¿Eres alejica o algo? No Bueno, sí, antes de medicina ¿Dejaría a tu pareja por un millón de euros? No ¿Caliente o frío? Caliente ¿Qué harías si el uvo te engañaría? Me lo mato, lo mato de los hundo ¿Adoptamos un bebé? ¿Adoptaría un bebé? Yo qué sé ¿Alguien día lo veo si no fuera capaz de tenerlo? ¿Te arrepientes de algo en la vida? No, no ¿Crees en el destino? Sí ¿Cuál es la pareja más larga que has tenido? La que tengo ahora ¿Te han robado alguna vez? No, sí, un móvil ¿Crees en el amor a primera vista? Sí ¿Pensabas tener la vida que tienes? Eh, sí Más o menos ¿Cómo te ves en 10 años? Pues feliz, con muchos hijos, cazada, con cazas y con cosas ¿La ha cogido gorda alguna vez? Bueno, alguna vez así Que ya os explicaré ¿Te consideras guapa? Bueno ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad si te gustaban los hombres o no te gustaban? No, pero si dudaras no sería un problema ¿Vamos? ¿Cambiarías algo de tu vida? No, claro ¿Alguna vez te ha molestado algún comentario que te haya hecho algún fan? Eh, alguna vez sí ¿Tu película favorita? Eh, la verdad que no me gusta ver películas, sí que no tengo ningún problema Eh, los bichos, los gusanos y las avispas ¿Te gustaría ser actriz? Pues la verdad que sí, sería guay ¿Has tenido depresión o ansiedad alguna vez? Sí ¿Te raparías? No ¿Cuánto? ¿Cada cuánto te bañas? Ay Bueno, sé, 10 días y días, ¿no? ¿Has besado a alguna mujer? No Bueno, piquito de broma, fin de fiesta, eso es lo mejor que uno ¿Te importa lo que piensan de ti? Eh, a veces ¿Tu color favorito? Eh... Mmm, turquesa ¿Cómo te gustan los hombres? Como mi novio ¿Cómo es tu novio? Moreno, alto, guapo, estupendo, divino ¿Volverías con un ex? No ¿Miedo a morir? Eh, un poquillo Un poquillo mucho ¿Te consideras famosa? No ¿Quisieras leer la mente? Me encantaría ¿Quisieras parar el tiempo? Oh, la verdad que en algunos momentos sí ¿Comida favorita? La paella ¿Te iría a vivir a otro país? Complicado, depende Si voy a acompañar, sí Pero solo es muy difícil que me vaya Vamos ¿Eres celosa? Un poquillo, pero no tanto, la verdad Y no me da un motivo Si fuera un objeto, ¿cuál sería? Un móvil ¿Y si fuera un animal? Un león Como mi horosco ¿Alguna vez te visitaron en la Fienzón? Ah, que si me dejaron en la Fienzón, ¿no? Mmm, creo que no Que yo recuerde, no Yo sí he dejado, pero a mí creo que no No sé ¿Qué pasaría si quedaras embarazada en este momento? Yo no sé cuánto tiempo pasaría, pero vamos En este momento No me estaría viviendo así los superhoros ¿Qué pasaría si te quedaras embarazada en este momento? Nada, sería la más feliz del mundo porque no hay ningún problema ¿Te gusta el café? No ¿Cuánto usa el teléfono en el día? Un montón de horas, la verdad que no sé cuánto ¿Estarías dispuesta a ser vegana? ¿Vegana? Vegana no La verdad a mí me gusta mucho la café ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo tatuajes ¿Estás embarazada? No ¿Alguna vez te hicieron bullying? Yo sepa Eh, sí ¿Cuidas tu dieta? No ¿Tienes los pantalmas? Sí ¿Has bloqueado a alguien? Sí, muchas veces ¿Lloras muy a menudo? Eh, alguien ¿Te gusta con maquillaje o sin maquillaje? Hombre, con maquillaje es una más guapa, ¿no? ¿Y tu novio cómo te gusta? ¿Con barba o sin barba? Eh, con barbito un poquito ¿Bailas? Sí ¿Cantas? Ay, ay ¿Famoso que te encanta? Pues la verdad que no gusta ninguno ¿Te cabe en tu suegro? Sí, me cabe estupendamente ¿Tienes el carnet? Sí ¿Tienes coche? Ojalá ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Eh... Una cosa Mi forma de ser ¿Quieres a tus padres? Es decir, los amo ¿Cambio de luz pronto? Sí, puede ser Argo sí que haré de cambio Venga, vamos ¿Tienes pensado en algún cambio de luz? Y dime cuál ¡Uuuh! ¡Es sorpresa! ¿Tocas algún instrumento? Bueno, tocada ¿Te gusta salir del fiesta? Sí, me gusta Pero la verdad que por época Hay época que más Y mi vida época que menos ¿Te has operado de algo? De nada De momento, de nada ¿Niño o niña? Eh... Niña ¿Tienes algún secreto que no le ha contado a tu novio? ¡Ay! Eh... Creo que no Dale ¿Quieres a tus seguidores? Sí Sí Aunque no los conozca Y con esto Me ha acabado las 100 preguntas ¡Hasta luego! 2000 años más tarde Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Muchas gracias por los acompañantes Aunque al principio De que hay un poquillo de trabajo Y no me han ayudado mucho A ganar los 5 minutos de 100 preguntas Pero bueno Bueno Ya veremos si lo he conseguido o no Decidme abajo en los comentarios Si lo he conseguido o no Y si creéis que he respondido rápido Pues nada Hasta el próximo vídeo Bye bye Chau Chau